Las observaciones de las secretarías como Federación de Gremiales se mantiene, eso también lo sabe el señor alcalde, porque las acciones que han ido cometiendo, más que todo en tema del 26 de mayo, ha sido totalmente contradictoria a sus propias competencias. Estos comerciantes vienen desde mediados de mayo en diferentes comunidades, plazas y barrios de la ciudad. Los gremiales exigen tratos similar o que sean desalojados. A nosotros nos observan hasta de un compañero que vende de un metro de 1.50, ya sea en el centro, en calzadas. Pero, ¿dónde están para levantar esa área? Ahí se han instalado en mercados, se han instalado en cualquier plaza. Nosotros también eso vamos a observar, porque no se les va a levantar con la misma fuerza que han hecho con los gremiales que realmente trabajan en Tarija y aportan en Tarija. Sea por medio de normativas, sea por medio del ejecutivo, sea bajo presión, pero nosotros tenemos que hacer cumplir. Y además, el trato debe ser igual también. Ahora, la gente viene en épocas altas, vende, se pone donde quiera y se va.